Para qué enamorarse, eso es cosa de ayer Tú me lo enseñaste y hoy te toca perder No me sobran horas para darte Ni tengo razones pa' esperarte No me hables amor, ya no tengo ganas Besos de ficción, hoy no vale nada Estoy mejor sola, ay, nadie me controla, ay Me va mejor sola, ay, sola con mi sombra Sola, 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 prefiero estar sola Sola, sola, prefiero estar sola Sola, sin prisa, me fui pa' la calle sin rendirle cuentos a nadie Trago en la mano con son traco urbano y todos mirándome y bailen Pero aunque quieran y aunque me busquen a yo ya no soy pa' romance, no Porque pa' qué complicarse No me hables amor, ya no tengo ganas Besos de ficción, hoy no vale nada Estoy mejor sola, ay, nadie me controla, ay Sola, sola, prefiero estar sola Sola, sola, prefiero estar sola Fueron tus labios mi vicio, que quieras mi paraíso Y aunque siento que me muero, no vuelvo a saltar directo al precipicio Porque suena inevitable, rosas y fuego que arden Baby, I'm swimming, don't break in your heart while you kill me inside No me hables amor, ya no tengo ganas Besos de ficción, hoy no vale nada No vale nada Sola, me fui pa' la calle Me fui pa' la calle No me fui pa' la calle No me fui pa' la calle Sola, me fui pa' la calle Yo soy mejor sola Sin promesas rotas Yo, I have feelings, bitch